Música Dale, vamos Vamos Por el medio Aca, toca Dale, dale Aca, aca ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien gol! ¡Bacó uno, dos! ¡Bate la foca! Dale, dale, dale ¡Más una cueva! ¡Mira! ¡Mira, me venía el día! ¡Bájale, pablo! ¡Vamos! ¡Todo, pablo! ¡No me olviden la foca! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien gol! ¡Bog! ¡Bravo, bravo! ¡Se ganó la copa viejo! ¡Bien café con leche de última! ¡Dale! ¡Bien! Mucho chaval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!